Buenas tardes, una nueva emisión de El Tábano. Esto que acontesiona la barriga es el fiel reflejo de la Argentina actual. Un Estado ausente ante la voracidad de la iniciativa privada, lo que deriva en una ganancia extraordinaria a costa de una sociedad indefensa. Estás hablando de un intérprete que ganó más dinero que varios registros de la Rolling Stone en un estadio. Una diligencia política irresponsable y que cuando acontecen las tragedias lo único que busca es despegarse. Aparición de la política cotidiana de diligencia, descubrir la responsabilidad de determinados funcionarios, en este caso, María Eugenia Vidal. No podemos separar el conflicto docente y la actualidad de la educación en el país con un hecho que se lo quiere presentar como un fenómeno cultural, cuando en realidad es un fiel reflejo de la decadencia. Y no me estoy refiriendo a la música en particular. Es el reflejo puntual de la improvisación de todos los niveles del Estado. Y con esto no me refiero a la empresa organizadora, ya que su voraz apetito debe estar controlado por el sector oficial. Es el Estado que debe establecer las condiciones en que se realiza el espectáculo. ¿Por qué no se lleva adelante un operativo como un partido Boca-River? Estableciendo varios anillados de seguridad al primero a más de dos kilómetros del predio con cachéos y verificación de la entrada. Además de establecer en la ruta de acceso un operativo similar al sol, en particular para proteger a aquellos viajeros que no participan del espectáculo. No como se hizo a lo de controlar a los que conducían ebrio o bajo los efectos estupefacientes, poniendo en peligro la seguridad del resto. Ningún municipio está preparado para un evento de esta envergadura. Por lo tanto, se debe solicitar el apoyo del gobierno provincial. De este modo se realiza un correcto sistema de asistencia médica de emergencia de evacuación ordenada a su finalización. Y absolutamente todo aquello que esté dispuesto para dicho espectáculo, aunque esté a 200 kilómetros, debe ser facturado a la producción. Ahora bien, el funcionario del municipio de Salud manifestó que el hospital tiene cuatro ambulancias para toda la ciudad, por lo que se supone que de excedente lo habrá aportado la provincia, junto a la policía enviada. Pregunto, ¿cuál es la excusa para despegar a la gobernadora? ¿La misma que para despegarla de lo que pasó en Pergamino? ¿No? ¿La misma excusa con que se despegó a Scioli y a Oruera cuando las inundaciones en La Plata? Es decir, nuestros gobernantes no son responsables de nada. Ellos son los que tienen los sueldos más altos y todos los privilegios. La población con los ingresos más bajos o sin ingresos porque no tienen trabajo, son los que sufren las consecuencias de los factores climáticos y políticos. Así de clarito. Por ello, la democracia es el mejor sistema que existe. Para ellos. Ahora me voy a referir al famoso hecho cultural recital del indio. No voy a hablar de música porque no soy músico y todo es en función con la que se la compare. En lo que se refiere a mi caso particular, tengo una discoteca muy grande entre vinilos, cassette y compactos, lo cual es muy heterogénea, aunque en menor medida tengo muchos discos de rock nacional y extranjero. Dicho esto, porque acá en Argentina hay que aclarar absolutamente todo. Me quiero referir a otra cosa. Soy fanático del espectáculo en vivo, pero no consigo que se pueda disfrutar de un artista viéndolo en medio del barro a 500 metros del escenario elevado a 2 metros y pagar a 200 pesos. A Andrés Río y su orquesta de 50 músicos se lo podía ver en una par a 30 metros sentado y con una visual de grada por mil pesos. La decadencia de la humanidad establece que estas son las pautas culturales que corresponden al siglo XXI. Les voy a responder con el mismo rock. Mi hermano en su adolescencia era fanático de Ben Halley. Banda emblemática de rock si la hubo. Fin de década de 50 y en pleno cogeo actuó en Buenos Aires el Teatro Gran Rex. Nadie rompió nada y lo único que lo diferenció con un cintal de otro ritmo era precisamente la música. ¿Alguien puede asegurarme con fundamento que lo de ahora es mejor? Otros dicen que lo mejor es la previa. Es decir, los campamentos donde circula sin problema la droga, el alcohol, la promiscuidad. Muchachos, están entrando a la lógica del sistema. Lentamente los están preparando para ser los esclavos del siglo XXI y no hay escritud más efectiva que la que se asume. Si el sistema los arreglas y ha ido los con pies de barro, ya están entregados. A la mayoría de los que fueron a la barriga les ha costado muchísimo recitar. Una entrada cara a más de 300 kilómetros su domicilio. Los gastos de la previa. Asignados en un campo embarrado para que cuatro vivos hagan el negocio de su vida regresando al avión privado, mientras que ustedes lo hacían en camiones de basura. Y lo de la gente llevada por camiones de basura es realmente simbólico. Eso es lo que piensan los profetas zurdos de la gente boluda que le rinden prestesía. Eso es la izquierda. Van todos a los mangos. ¿Se convencen ahora cuando les digo que estamos bajo una conjura liberal marxista? Ese es el verdadero mensaje del nuevo orden mundial. Y nos quieren hacer creer que el tema es económico. A ver. Podemos solucionar la economía con otro sistema. Pero si no tocamos esto reformulando nuestra educación, no hay forma de salir del verdadero. Y no es toda culpa de los asistentes. La decadencia es total. ¿Cuánta gente en Olavarría improvisó tioscos en sus casas donde vendían alcohol y otras hierbas haciendo una buena diferencia sin importar absolutamente nada? Termino como comencé. Lo acontecido en Olavarría es el fiel reflejo de la Argentina actual. Una sociedad en disolución, sin principios y sin moral, en la que todo vale y nadie es responsable. El lunes trascendió que la gobernadora Andiadora Olavarría a un delegado para tratar de convencer a dos concejales para evitar la destitución del intendente del PRO. Otra de demostraciones del estado de descomposición de nuestra sociedad es lo que está aconteciendo en Tucumán. En la lista para el jueves en el juicio operativo Independencia, figuran como testigos Termín Ángeles Núñez y Rubén Jesús Emperador, dos de los asesinos del capitán Viola y su hijita. Esta gente no puede gozar de tanta impunidad. Nuestra indolencia, el sistema la pone a prueba todos los días. La Argentina en esas condiciones es la que está siendo atacada para proceder a su balkanización, tal cual lo explicó el rabino Gordon en 1970. Ahora que hacen unas aclaraciones sobre el peronismo, en el programa anterior, a lo largo del peronismo, recibí correos donde aparecían algunas personas confundidas porque pensaban otra cosa del movimiento, en función que tuvo ciertas actitudes de tercera posición. Expreso en el mismo que la fabricación de ese movimiento tuvo algunas iniciativas nacionalistas que Perón, una vez que asumió, desarticuló. Esto tiene dos lecturas. La primera es que, en función de los pactos de Yalta, la alternativa creada no debía parecerse a ninguna de las dos en las que se divide el mundo. Y la segunda, teniendo en cuenta la planificación del élite global, supone que ya estaba programada la destitución. Y de la forma que se dio la destitución permitiendo la fuga y el apoyo que tuvo Estados Unidos en Panamá, y el hecho de que su mudanza de Caracas a Santo Domingo fue escoltada por dos aviones cazas norteamericanos, da por sentado que junto a su destitución estaba acordado su retorno. Los hechos de la década del 70 y la cultura de Perón ya no dejan lugar a dudas. No son pocos los hechos sostienen que lo que acontece día a día en las calles es una actitud destituyente del kirchnerismo. No puedo asegurar que sea así. Tampoco lo contrario. Lo que sí me genera desconfianza es que, como sigue en vigencia al pacto PROCA, no sea ésta una maniobra para sanar las elecciones de Octubre Macri. Hago esta disquisición debido a un comentario de Alejandro Ormos Gaona, palabra más que referente en el tema de la deuda externa. Consultado por el tema de la deuda que han contraído en este año y meses de gobierno 78.000 millones de dólares, dice que todo ha sido legal. Estaba determinado en el presupuesto tanto el año pasado como el de este. Las dos veces fue votado por los K. A ver, son cómplices de las cosas que después denuncian. En política, ¿eso tiene precio o es complicidad? El gobierno tiene garantizado una buena elección en la medida que enfrente esté el kirchnerismo. Si además es violento, tenemos bingo. Una sociedad media argentina que no ve más allá del analismo ñato compra todos los boletos. No digo buzones porque ya los compró todos. Ningún gobierno desde Alfoncien a la fecha puso preso a alguien por corrupción, menos aún entre los dos más corruptos de la historia que además tiene un pacto de gobernabilidad por ser socio de los negocios más oscuros de la Argentina. Machaco y Machaco. Desde 1996 se robaron del país un billón de dólares y solo está detenida María Julia Zogaray. Por comprarse un petito té que al final lo perdió. El resto lo encuentro hoy como socio o propietario de las más grandes empresas. Para nuestra basta un botón fresco. Se lleva a cabo un semejante operativo para traer a Milani detenido por causa de lesa humanidad. De la corrupción en el ejército o en los servicios no se habla. La lucha y las movilizaciones son para que nos den mil pesos más, no para poner presos a los corruptos. Bueno, ¿cómo se destruye una nación? Lo demás que ya es pachético. Ante los exos de la barriga manifiesta que eso pasa por no respetar las reglas. Solamente con una gran cuota de hipocresía se puede decir esto si tenemos en cuenta los 18 muertos en Costa Salguero, el gobierno de sucesor o los 10 bomberos fallecidos en el incendio de Iron Mountain durante su propia gestión. Y esto comienza a convertirse en un clásico del PRO. Todo aquello que toca directamente al gobierno se diluye en los medios de inmediato. Nadie sabe cuántos fueron los muertos de la barriga, ya que se habla de desaparecidos. Luego que aparecieron otros que sostienen que no aparecieron. Metemos otro tema y lo tapamos. Lo mismo aconteció con los 43 gendarmes en Salta. No hay ningún atentado de la guerrilla en los 70 donde hayan muerto de un saque 43 militares. Y no creo que haya muchos en el resto del mundo. Sin embargo, así se dio punto final en dos días. Jamás he visto la cobertura mediática que tiene Macri. Y lo peor del caso es que eso tiene precio y lo pagamos entre todos. Ellos no pagan nada. Ahora se ha llegado al extremo de que la FIFA habilitó el blanqueo de los cestaferros sin restricción alguna. De esa forma se deja descubierto otro de los objetivos de este gobierno. Garantizar su propia impunidad. El gobierno de Sigamos, socio del anterior, al que ya ha superado. Cristina estaba catalogada como la segunda presidente más corrupta del mundo. Hoy en muchos medios del exterior, en especial de Europa, se los indica como el mayor corrupto del planeta. Eso sí, con una diferencia respecto a Cristina. Cuando se la catalogaba a ella, el coro Macriza se sumaba haciendo ruido. Hoy, de orir en bolsa, ni siquiera lo reconocen. Y llegan incluso a decir que Mauricio comete muchos errores, pero no hay corrupción. ¿Cómo se llega a la situación? Partamos de 1980 con esos datos de 72% de clase media, 6% de ocupación y 4% de pobreza. En quizá uno de los mejores momentos del país comienza la guerrilla. Punto de partida de la conjura liberal mazónica marxista. Terrorismo que plantea banderas reivindicatorias que no estaban en la agenda de la sociedad. Por ello es que en 1976 se pedía la intervención de los militares. Observamos los pasos que dan imperio, desinformación de por medio, para ir generando el clima enrarecido. Se secuestra y se cina al general Anguru, acusando a una nueva banda como montoneros de derecho en sí. Cuando en realidad fue un ajuste interno dentro del gobierno militar de Honganía. La versión oficial, un absurdo por donde lo mire. Para comenzar, el ministro Imas había quitado la custodia días antes del secuestro. Un expresidente militar controvertido, responsable del fusilamiento del 56, de la desaparición del cadáver de Vita, del derrocamiento de Perón, de la persecución del peronismo. Un blanco emblemático sin custodia. Otro extraño es que si Arambur no podía mover influencias para conseguirla. Además, fue candidato a presidente. ¿La estructura político-militar que manejaba no podía costear otra? Su círculo de relaciones estaba compuesto por militares. Ellos conocen bien la importancia de la custodia. ¿Por qué nadie denunció cuando la sacaron y la reemplazaron por una de motos propios? Ya había acontecido el cordobazo. El país ingresaba en una espiral de violencia. Segundo, ingresaron a la casa vestidos de militares, tocando timbre, ofreciéndose como custodios. La señora le siguió café mientras Arambur se volvió a bañarse. Luego escuchó complacido los crecimientos de custodia. Tres cosas. ¿Dos jóvenes oficiales pueden dirigirse a un teniente general sin autorización de superior ofrecer custodia fuera de los círculos internos? Arambur, militar avesado con 40 años de experiencia, no pudo desenmascarrarlo con una sola pregunta. ¿Puede ser la señora tan ingenua de no consultar con el esposo antes de abrir la puerta, una mujer acostumbrada a las custodias, ex primera dama? Tercero, salió de la casa caminando apaciblemente entre el gordo masa que le pasaba el brazo por el hombro y Fernando Maca Narvaja que le empujaba levemente con la metra debajo del pilotín. El colmo. ¿Cuántas veces lo vieron con dos jóvenes oficiales pegados a él, uno de ellos con el brazo en el hombro? Esa falta de respeto, demasiado visible. Nadie sospechó nada. ¿Quién lo llamó diciendo que los dos jóvenes oficiales lo pasarían a buscar? Es absurda la versión oficial. Es una ofensa a cualquier persona que piensa. Lo que nadie dice es que la misión de los montoneros era entregarlo a una brigada de los servicios detrás de la Facultad de Derecho y al sufrir una descompensación lo llevan de urgencia al hospital militar que es donde muere. Timote, el circo del fusilamiento, es parte de la trama de esa información. Pero, ¿cuál fue el motivo real del plan? Teníamos conocimiento que Guillermo Rojo estaba arreglando una reunión entre Perón y Aramburu en París. Perón admite en un reportaje tener conocimiento de esa gestión. Hoy, otros informantes admiten que la reunión se llevó a cabo. En una carta de Perón al mayor Vicente del 12 de febrero de 1970, que publicó el Tata Jofre, Perón dice que lo han visitado viejos gorilas que están de vuelta. Después dice que han estado Frondizi y Aramburu en París intentando verlo, que él se ha negado. Siendo como es Perón, sabemos que con los viejos gorilas que están de vuelta se refiere a Aramburu. Y que sí, que se han visto en París. Por lo tanto, primero deshecho el encuentro público. Luego siguió apostando a la guerra revolucionaria, que le garantizaba su negociación con Lanuce. Año 1970, de paso, le avisa a Lanuce que Aramburu lo anda buscando. Seis meses más tarde de su carta a Vicente, que es el 12 de febrero, Aramburu es asesinado. De esta forma enciende en el fuego. El otro hecho trascendente es la fuga del penal de Rawson y las muertes de Trelew en agosto de 1972. Ante el recrudecimiento de la violencia e inmediatamente después de las muertes de Saluzo y de Saluzro y de General Sánchez, una aliada de detenciones alteró el funcionamiento de las bandas que resolvieron suspender transitoriamente sus planes. Muchos guerrilleros cayeron presos, en su mayoría pertenecientes a Lerb, y eran derivados masivamente a Rawson. Y comienza el plan liberal marxista. A final de 1971, se esató una intensa campaña periodística y de rumores contra el jefe de la policía de Chubut, capitán de Fragata Alfredo Cerantes, quien había demostrado una notable dedicación y eficiencia para mantener la seguridad en la provincia, controlar a quienes ingresaban y salían, permanentemente de vigilancia en el aeropuerto penal. A raíz de la campaña de la avalancha de presentaciones de los abogados y las versiones que circulaban, Cerantes se vio obligado a renunciar. A partir de allí, cambió todo el sistema operativo en desmero del anterior. El penal de Rawson no estaba preparado para delincuentes superorganizados y disciplinados como estos, quienes operaban fuera, desde afuera del penal, comenzaron una tarea de amenazas a familiares de los guardiacárceles, dádivas, hicieron tan buen trabajo sobre ellos que algunos se convirtieron en cómplices necesarios y otros adoctrinados ideológicamente. De esta forma, mediante un contrabando hormiga ingresaron todos los elementos necesarios para la fuga. Se llegó al extremo de ingresar una bolsa de yerba al mate de 60 kilos sin ser rejizada. Amparados en una resolución del juez Godoy, quien había dictaminado con una procedente requisar inspeccionar productos alimenticios destinados a los presos. Santuccio, en un reportaje a la revista chilena Punto Final, órgano del movimiento de izquierda revolucionaria, lo dice claramente. El enemigo, dentro del penal, era relativamente débil porque no era un personal acostumbrado, experimentado en situaciones especiales como las que le planteaba nuestra presencia allá. De manera que la falta de experiencia del enemigo dentro del penal era un elemento favorable que se tenía en cuenta en la planificación de la operación. Se logró un sistema que eludía el tipo de control que estaba establecido dentro de la cárcel, que no era muy estricto. El alcalde del penal, un hombre de mucha experiencia, se dio cuenta y profetizó lo que luego aconteció. Presentó varios informes y pedidos superiores. Ninguno fue escuchado. Segundo, rápidamente inició las cuestiones para jubilarse y el 15 de agosto, un día antes, recibió a su sucesor. Un papel decisivo jugó la comprometida actitud del secretario de juzgado, doctor Massa, hermano del gordo Emilio Massa, uno de los asesinos de Aramburu, por lo menos los que se llevó de la casa. Ya que por su influencia sobre el juez Alejandro Godoy, obtuvo favores que, entre otros casos, serían impensables, como por ejemplo la no requiso de inspección de productos alimenticios, la permanente comunicación entre los terroristas detenidos y con los que estaban afuera. Los abogados defensores eran correos entre guerrilleros libres y presos. El plan fue elaborado durante cinco meses por un comité conjunto de las FARC, las ERP y el MTP. Estudieron hasta el último detalle y relevaron a la zona a la perfección, amenazándolos a las familias de los guardacárceles, vigilando el comportamiento del personal militar, y de seguridad, transportaron armamento, entre otras cosas. Sus altas operaciones fue el Hotel Austral de Bahía Blanca, donde como prósperos ejecutivos alquilaron varias habitaciones donde efectuaban las reuniones operativas. Contaron con todas las facilidades, dentro y fuera del penal. Se movieron con total comodidad. El jefe de inteligencia del quinto cuerpo, coronel Cesio, tenía inclinaciones hacia la izquierda. Gracias a las prevendas o actividades con que contaron, el día de las fugas tenían un uniforme militar que usó Bacanar Baja, una ametralladora, varias amas cortas y numerosas fugas. El grupo que logró escapar lo integraban, quieto, parco Sosatinsky, de la FARC, Mario Roberto Santucho, Corrioran Merde, Domingo Mena de Ler, Fernando Balco a la Baja de Montoneros. Salió a la calle y subieron a un forfal con Carlos Bond en ver el volante, partiendo hacia el aeropuerto. El segundo grupo sale minutos más tarde, encontrándose con el que nadie los esperaba. Reingresaron al penal y desde la guardia pidieron seis remises. Al llegar al aeropuerto se encontraron que el avión estaba decolando. El avión hicieron detener por una amenaza de bomba. Al momento de hacerlo, tres pasajeros, Alejandos Perrero Beltrán y Víctor Fernández Palmino de Ler, Mazana, Dora, Weichen de Olmedo de la FARC, con armas coparon la cabina. Inmediatamente pidieron la orden de abrir la puerta y ingresaron los seis juzgados más Goldenberg. Exigieron decolar. Y el avión se colocó en la cabecera de la pista y en la torre de control le dicen que hay más pasajeros. Baca, Narvája y Tó. Vamos, vamos ya. Allí decoló. Los otros quedaron mirándose entre sí, ilusinados por sus jefes. Los prófugos gustados fueron detenidos por orden de la NUS en la base aéreo militar del Trelew. Personal de la Marina le informó al juez Godoy que los calabozos no eran seguros porque estaban destinados al castigo interno por indisciplina. Pero la orden fue terminante. Los subversivos fueron instalados en los precarios calabozos. La cárcel está a un descampado a 5 kilómetros de la base, sin alambrado ni guardias perimetrales. La tensión de los improvisados carteleros lleva en aumento. Los marinos redoblaron la vigilancia de tal manera que cada dos o tres horas el oficial de guardia recorría el pasillo que separaba a los calabozos. Y los presos, colocando de pie contra las paredes, debían dar paso a los encargados de realizar las revisiones. El famoso 22 de agosto, tres y media de la madrugada, el segundo comandante del batallón, capitón de Corbetta, Luis Emilio Sosa, preocupado por la posibilidad que la rutina disminuyera, la tensión supervisaba la tensión como la hacían los oficiales, pero cometiendo el grave error, por su inexperiencia como guardia cárcel, caminar por el pasillo sin quitarse la pistola reglamentaria. Cuando ya estaba terminando la inspección, dando un salto y sin mediar palabra, Mariano Pujadas avanzó sobre Sosa, cometiendo un protegeo en el cual Sosa caía del suelo. Pero Pujadas logra sacarle la pistola. Sin apuntar, dispara a 10, 10, 10, 2, 3, 4, pobonazos, y el marino quedó después del combate unos segundos. Pujadas gritó, todos gritaron, y en el recinto unos segundos se convirtió en un pandemonio. Entraron los infantes, observaron su jefe caído mientras se quejaba aparentemente herido, y reaccionaron automáticamente al tablero de las pistolas ametradoras y se llenó todo de humo. Al finalizar, unos quejidos indicaron que había sobrevivientes, se trataba de María Antonia Berger, el ingeniero químico René Haidar y Alberto Camps, quienes con urgencia fueron atendidos en la guardia médica de la base para ser ayudados inmediatamente a vía aérea al Hospital Naval de Puerto Belgrano. Capitán Sosa no tenía ninguna herida, la presión oficial no la creyó nadie, el gobierno militar estaba desacreditado, los políticos vieron la posibilidad de adelantar elecciones, la prensa de izquierda trabajó a destajo, la otra quedó sin respuesta, aunque un hecho de semejante envergadura, nadie estuvo a la altura de las circunstancias, menos aún pensar en el futuro que se venía, la izquierda tenía sus mártires. Estos dos hechos fueron una bisaga para el avance del terrorismo, con la complicidad del gobierno militar. A partir de allí, todo se dejó en manos de los dirigentes. Perón regresa en 1922 de manos de la mazonería. El gobierno de Campo le indulta a todos los guerrilleros presos con la complicidad de la totalidad de la clase dirigente. Alfosín sabotea a la comisión radical el probable acompañamiento de Balvin a Perón en las elecciones, amenazando con integrar una fórmula presidencial con Tosco, dando vía libre a la incomprensible candidatura de Isabel. Perón da lugar a los grupos afines que actúan en la expansividad contra el terrorismo, creando así los primeros grupos de tareas. Que dan comienzas a la absurda decisión de hacer desaparecer gente en lugar de juzgarla. Y debemos remarcar que innumerables casos de desapariciones se dieron durante el gobierno peronista. El menú estaba servido para el golpe militar. Ahora bien, todo se centra en los derechos humanos. Del plan sistemático de robo de bienes no se habla. Hay numerosos casos de empresarios que han sido desaparecidos a los que le han sustraído sus bienes, tanto los particulares como las empresas. Posiblemente esta sea una de las causas de las desapariciones. Curiosamente, la cúpula militar copió el saqueo de los muertos y desaparecidos de la limpieza sionista por la azteca soviética de Stalin en la que el 90% eran sionistas. En la Unión Soviética saquearon empresarios, familias y profesionales, que es la razón por la que aún en la actualidad el mayor porcentaje de las fortunas y riquezas se tenga concentradas en sionistas rusos y no en el Estado o resto de la población. Les recomiendo leer bajo signo del portescopión de Yuri Ligma. Dos casos emblemáticos son la disolución del Grupo Greco y sus 50 empresas y el Grupo Greiber con papel prensa en el medio. Hoy, en varios portales de Europa, se comenta que el Grupo Macri que pasó de tener siete empresas de 1976 a 46 en 1983 podría haber estado involucrado en esta mecánica. De ser cierto, hablaría de la idea de que, ¿pede cuándo está planificada la presencia de Macri en el poder? El resto ya es historia conocida. La provocación inglesa que dirigió en la Guerra de Malvinas trajo la destrucción de las Fuerzas Armadas, con la desmalvinización se terminó el sentido de pertenencia, con el combo de desaparecidos Malvinas y la sociedad tolera cualquier cosa que sirvique un mínimo de violencia y el enemigo lo sabe y lo explota. A partir de 1983, la sucesión de gobiernos democráticos afín al sistema global nos llevaron a este estado actual. Cada gobernante le abrió el camino a su sucesor y ninguno jugó a su antecesor por el robo y el saqueo. El círculo cierra perfectamente es parecido a cuando lo pondrán a muerte. Se apela hasta que se confirma la sentencia. Ya estamos cerca de ella. El gobierno de Macri nos va preparando. El sitio oficial de Radio y Televisión Argentina, RTA, dependiente de Hernán Lombardi, difunde de su sitio web oficial un mapa donde las círculos malvinas figuran con la denominación que lo otorgan los británicos. Falcon Island. Buenas noches.